La reunión la organizamos para informarles a los investigadores de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya nos ha enviado el convenio que debe ser firmado por las autoridades para dar comienzo a las compras en el programa de mejoramiento de equipamiento. Tiene sus fases de organización en el sentido de que son compras de equipamiento de muy alto costo. La reunión la hicimos para informarles a los investigadores que ya se está por firmar el contrato y que comencemos a trabajar en la definición de qué forma de compra vamos a utilizar para adquirir el equipamiento que ha sido aprobado ya por el Ministerio. ¿Ya está establecida la fecha cuando se va a firmar el convenio este? Tiene que ser aprobado por el Consejo Superior porque es un convenio que lleva 18 meses de duración entonces el Consejo Superior tiene que aprobar al señor rector a firmar el contrato o el convenio este con el Ministerio. La próxima semana, el día martes, hay reunión del Consejo Superior. Considero que allí ya vamos a estar en condiciones de tratar el tema. ¿Son equipos de investigación de las distintas facultades los que han accedido a este programa? Sí, son equipos de investigación de todas las facultades, fundamentalmente son de las facultades de Ciencias Exactas, de Ingeniería y de Agronomía Veterinaria. Por último, secretario, a partir de las inquietudes, de las cuestiones que han planteado los investigadores que son los responsables de estos equipamientos, ¿qué implicancias tiene que llegue este tipo de tecnologías a la universidad? Bueno, para la universidad va a resultar en un salto cuantitativo en la investigación dado que van a agregar al equipamiento ya preexistente en la universidad, se va a agregar equipamiento de punta de última generación que va a permitir a los grupos de investigación de la universidad, hacer una disposición muy cercana de equipamiento que en estos momentos existen en pocos centros tecnológicos de Argentina y del mundo.